Este programa puede contener escenas de sexo o violencia, contenido apto para mayores de 18 años, contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. El plan de reincorporación de las FARC es un desastre. Se están espremiando. Controversia sobre quién terminará pagando 75 mil millones de pesos. La reincorporación de guerrilleros de las FARC. Ellas son las mujeres mejor pagadas por comer pizza, peinarse y jugar con los pies. Indígenas de la comunidad Misak del Cauca. La empresa DirecTV. Al rescate de las tradiciones. Aquí comienza Testigo Directo. Con Rafael Poveda. La siguiente es una historia que lleva el alma del pueblo indígena Misak del Cauca, el cual lucha por dar a conocer y mantener sus tradiciones culturales a toda Colombia. Eso fue lo que encontró nuestro cronista callejero Raúl Arevalo en una minga en Bogotá, auspiciada por DirecTV y su fomento cultural. Divina juventud, divina juventud, por eso mi niñez, siempre dañó. Hola, soy Laura María. ¿Cuántos años tienes, Laura María? Uno, dos, tres, cuatro añitos. Yo voy a ir para ser de Mujer Maravilla. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo soy de policía. Eso, ¿y ahora la mamá a la hija? ¿Qué tal usted? ¡Mujer, hija! ¡Aquí están tus hijos! ¡Au! Estamos en un lanzamiento donde demostramos que la innovación, el contenido y la calidad que tenemos hoy en día en el mercado, sigue siendo pionera para DirecTV. Contar esas historias que se niegan a desaparecer, es relatar en presente estas historias, generaciones acompañadas con nuevas tecnologías. Nosotros, aunque no estemos en nuestro territorio y estemos en estos otros espacios, esa es nuestra misión y nuestra tarea. Ese día, esa historia en HD, se escribió jugando, sonriendo como este pequeño angelito. Trabajando, cocinando en la minga. ¿Se reúnen todas las personas? Sí, para hacer un trabajo, sin necesidad de pago ni nada, solamente en ayuda para la comunidad o para cierto beneficio. ¿Y esto es una minga? Sí, los hombres están trabajando y las mujeres ayudamos en la cocina. Mientras tanto, padrinos como ellos conectaban la tele satelital para los chicos. Nosotros no somos ajenos a la tecnología y de alguna manera, pues, estamos perneados por los medios de comunicación, por la televisión, el internet. Esos aparatos, de alguna manera, se requieren para el funcionamiento actual. O sea, no podemos decirles que no, pero entonces hay que saberlos manejar. Y a manejar con amor a estos chiquitines, que jugando a aprender a su manera, a picar cebolla, le ponen también sabor a la limonada y a ser poderosos cuando sean grandes. ¿Qué quiero cortar? Dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser cuando grande? Doctor. Poderosa. Poderosa. Aquí, en la Casa del Pensamiento, donde las guitarras cobran vida. ¿Cómo se hace un buen arroz? Primero se pica la cebolla, en el asalto y se ponían fritas. A la propia Angélica, es hada madrina en esta historia. Esta Casa del Pensamiento no es solo para el pueblo misa, también es para usted. Aflor por su dedicación, a una venezolana que se enamoró de Colombia. Se hace mirar o pensar de que, pues, aquí en Colombia hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, a solidarizarse con otras personas. En este caso, con nosotros los venezolanos, tengo entendido que también hay mexicanos, y, pues, la cultura misa, que vive Venezuela y que vive Colombia. ¡Chau! 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 A padrinos como estos, que están llegando a Cartagena, Barranquilla, Cazucá, con la tela satelital, Acercando Mundos. Hola, soy Laura, y tengo dos banderas. Y a los parceritos, a todos ellos, felicitaciones, por trabajar, en una cultura, que se niega a desaparecer. Y, bueno, con la ayuda de la televisión satelital, Direct TV busca contar historias en cada rincón de Colombia, rescatando tradiciones. Y de esa manera hemos llegado al final. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Si quieren ver estos y otros reportajes, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Testigo Directo 1. Y recuerden, el mundo cambia, y usted tiene que ser. Testigo Directo.